Durante la actual administración se han invertido más de 320 millones de pesos en materia hídrica y ambiental, dando prioridad a la infraestructura hídrica en el estado con la construcción de obras para ampliar y rehabilitar redes de agua potable y sistemas de alcantarillado sanitario. El director de distribución de la GAPAS, Jorge Nava de León, destacó además que para este 2024 se llevará a cabo el fortalecimiento del sistema centenario y las mejoras en el sistema Benito Juárez, logrando una capacidad de suministro cercana a los 200 litros por segundo. Y como un resumen así sintetizando, pues hasta hoy vienen siendo ya 11 pozos que se han recuperado y eso implica pues prácticamente 180 litros por segundo más al sistema de distribución. Específicamente quiero recalcar una obra que está en proceso actualmente, es un esfuerzo que inició en el año 2023, donde se hace un estudio geohidrológico, viene siendo en el acuífero Benito Juárez, se ubican dos puntos, se perfora, son perforaciones cabe mencionar de 400 metros de profundidad, afortunadamente son dos fuentes muy favorables con 30 litros por segundo cada una y la verdad es que ya para nosotros una fuente de 15, 20 o más, son fuentes excelentes que mantienen un servicio estable en el área que se trata de incorporar. De adiós que se espera que estas obras puedan quedar concluidas antes de que termine el 2024, ya que dijo, son proyectos que traerán un beneficio directo al Centro Histórico de Zacatecas y Guadalupe, con tanques y equipos de rebombeo, así como la adquisición de vehículos para mejorar la capacidad operativa de la GIA Paz, permitiendo reducir los días de tandeo en la zona conurbada. En este caso pues es un esfuerzo de dos nuevas fuentes, eso equivale también a ser una inversión en cuanto a infraestructura que no existía, hay que trabajar en ello, ahí también se compone de dos kilómetros de línea de conducción, tenemos un nuevo rebombeo donde equivale a hacer obras eléctricas, un reequipamiento electromecánico, igual sobre la universidad va en ese conjunto de infraestructura, tenemos otra conducción de casi dos kilómetros de nueva línea, que era de una capacidad, requerimos una mayor y se está trabajando en ello. Ya para llegar aquí a la mancha urbana, tenemos ya lo que es un tanque existente en lo que es el área de Colinas del Padre, otro en el tanque de Cerro del Padre, se trata de una línea que conecte los dos tanques mediante una bomba que impulse esos 60 litros por segundo y eso nos va a permitir ahora sí tener una combinación de manejar nuestros sistemas para beneficiar al área más crítica que tenemos, que son estas más de 120 colonias de Zacatecas, de Guadalupe, que incluyen inclusive sus centros históricos de cada uno y pensamos que esta va a ser un plus que nos va a dar en el servicio, como un ejemplo, actualmente tenemos una rotación de estas 120 colonias que nos da un margen de cinco días y fracción para darle una rotación completa a estas 120 y tantas colonias. Además, Nava de León adelantó que con el apoyo de la administración estatal se está buscando la perforación de tres nuevos pozos, los cuales traerán beneficio directo para la zona de Calera y Morelos. Bueno, hay otros planes también de perforación que, por ejemplo, tenemos ya tres fuentes en perforación. Uno es Cabecera Morelos, Comunidad de Tacualeche, que son poblaciones de 10 mil o 12 mil tomas, las que ahí tenemos ahí. Tenemos también La Joya, que es un rescate de un pozo que tiene muy bajo gasto y se pretende también recuperar un gasto mayor al sistema La Joya. Entonces, de manera que hay planes también para seguir recuperando más fuentes, porque sabemos que el déficit que traíamos era de 230 litros por segundo. Todo esto se va mejorando y ahora que ya se estabilice la parte de Zacatecas, estaremos también pensando en lo que es la zona de Guadalupe, desde La Condesa hasta San Ramón, que es una franja muy poblada y que también tenemos que meterle más atención ahí. Con imágenes de Juan Carlos González para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.